Sigue el revuelo político por la filtración de videos internos del equipo de la campaña del pacto histórico que involucra al senador Roy Barreras en un escándalo de campaña sucia a 10 días de la segunda vuelta electoral entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Gerardo Arisizabal, buenas tardes. ¿En qué va toda esta polémica? Luisa Fernanda, usted dice que sigue y aumenta cada vez más el escándalo. ¿Por qué? Porque las revelaciones de Roy Barreras, que son entendidas en el pacto histórico simplemente como una estrategia política, pues para buscar un sparring, para buscar un contendor, el que mejor se ajuste a lo que Gustavo Petro podría acceder para vencerlo y ser el presidente de la República, pues en los otros aspectos políticos dicen que es una guerra sucia, como bien lo manifestaba usted. Este escándalo estalló cuando el director de Caracol Noticias, Gustavo Gómez, en su cuenta de Twitter, anoche publicó una revelación en el sentido que hacía el senador Roy Barreras, grabado, filtrado, chuzado, en la campaña del pacto histórico, donde sale él, en su propia voz, el legislador del pacto histórico, reconociendo la estrategia para desinflar a la coalición Centro Esperanza, de la cual hacía parte Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo, Carlos Amaya, entre otros. Tenemos dos cosas por hacer frente a ese tenor, o dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza, es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria, y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de caridad que nadie la puede tratar mal, pues no la va a tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Y la estrategia parece que dio resultado porque Alejandro Gaviria perdió la consulta interpartidista entre Sergio Fajardo. Hoy, el ex-rector de la Universidad de los Andes respalda a Gustavo Petro, de quien dice que hay un cambio que debe ser controlado, pero que es mucho más institucional que el de Rodolfo Hernández. El escándalo creció cuando la revista Semana publicó otros videos de Roy Barreras, en los cuales dice que hubo visitas de miembros del Pacto Histórico al pabellón de extraditables en cárceles del país. Eduardo, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de dirigentes del Pacto Histórico ofreciéndole a nuestra adicción a los extraditables. En los pabellones se abre una de las redes. Te doy los datos y los nombres ahora. Eso lo van a sacar tonto, hay que estallarlo. Le decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir que eso, y descalificarlo y no salir a desplicar. No, es que la persona que fue, es que quería decir otra cosa. Bueno, es que la tradición es una cosa neocolonial. Cuando uno estalla controladamente un explosivo, eso fue lo que sucedió cuando se conoció que en su momento Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial del Pacto Histórico, y la electa senadora Piedad Córdoba, se reunieron con algunos miembros extraditables en la cárcel La Picota para ofrecer, en el caso del hermano de Gustavo Petro, un llamado perdón social, que el candidato después negó que ese fuese un ofrecimiento oficial de la campaña. Precisamente sobre todo ese tema, sobre este escándalo mediático, el candidato del Pacto Histórico ha manifestado en su cuenta de Twitter desde que vivió, la edición de las grabaciones puede vulnerar los derechos políticos de nuestra militancia. Lo mejor es que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a esas horas de grabaciones y sacar sus propias conclusiones. Gustavo Petro dice esto porque manifiesta que sabe que la revista Semana tiene horas y horas de grabación con videos de esta similitud. Por eso dice que sean publicados en su totalidad y no con cuentagotas y editados.